Continuamos con Dafyut Jetamud Bet. Dijo la de Mara en Dafyut Jetamud Aleph que según Bet Shammai está prohibido que los Kelim de una persona trabajen en Shabbat. Es decir, aunque yo haga el Ma'ase en el Shabbat, pero por cuanto de que los Kelim dan resultado en Shabbat, eso está prohibido de la Torah. Pregunta la de Mara si es así. Último renglón en Dafyut Jetamud Aleph. Ahora que me decís que soy un Bet Shammai, de todas formas, no se puede que un Kelim mío trabaje en Shabbat. Y alguien si es así, es lo que dijimos que se ponen brazas para domar la ropa o azufre para limpiar los utensilios. ¿Por qué Bet Shammai y la Brita permitieron mi Kelim está haciendo Melajá en Shabbat? Contéstale a Mara. No, no se trata de que estaban ni las brasas ni el azufre en algún utensillo mío puestos, sino estaban las brasas o el azufre sobre la tierra y de esa forma ahumaban o limpiaban los utensilios. Dice la de Mara, Gigit, ¿qué pasa con una palangana donde se deja en remojo la cebada para hacer de eso un licor o un whisky? Ahí estoy usando esa palangana, ese recipiente para que trabaje en Shabbat. Vener, o una vela que uno enciende en el Shabbat y sigue encendida en Shabbat. También la vela está trabajando, dando luz en Shabbat. Okderá, una olla que se pone sobre el fuego en el Shabbat. En Shabbat se sigue usando para cocinar. Shippud. Shippud es como un palo largo donde se pone la carne, que ahí se asaba la carne también, no se puede. ¿Por qué está permitido? Dice la de Mara, de mafkar lo wafkure. Todo lo que está permitido poner una olla, por ejemplo, ¿no? En el fuego es porque yo hago efkar la olla. Si la olla sigue siendo mía en Shabbat, es un problema para Bechamay, porque tu olla está trabajando en Shabbat. Dice la de Mara, ahora vamos a ver si realmente quedó así la de Jaonu. Dice la de Mara, ¿Quién es el Tana que dijo esta brayta? ¿Qué brayta? Dice la brayta así, Y los deje, los entre, ponga esa olla en el horno, en el Shabbat, en la horna para cocinar, en el Shabbat. Porque, al tardarse mucho en cocinar, entonces se va a terminar cocinando en Shabbat. No se puede. Y si es que una persona lo hizo, va a tener que esperar la de Shabbat todo el tiempo que ganó en Shabbat. Es decir, si en Shabbat tardó una hora en cocinarse, esa hora va a tener que esperar la de Shabbat. Para no tener provecho de una meleja en Shabbat. Y en otro caso igual, Lo imálea, el cocinero no puede llenar una olla con agua, y dejarla, ponerla sobre el horno, sobre la horna ya, en el Shabbat, un rato antes de anochecer, porque el agua va a terminar hirviendo en Shabbat, y si dice así, en el Mitzay de Shabbat, tiene que esperar todo el tiempo que se ganó hirviendo este agua en Shabbat. ¿Qué vemos? ¿Quién tiene que ser este Tana? Entiendo yo, que según B'chamay, que no se puede usar mezkelín en Shabbat, entonces, está esta prohibición, ¿de qué? De que está prohibido poner a cocinar algo antes de Shabbat, porque se va a terminar cocinando en Shabbat. Y se le va a ganar, no, esto puede ser aún según Betilel. Opa. Aún según Betilel está prohibido poner una olla a cocinar antes de Shabbat, si se termina cocinando en Shabbat, ¿por qué? ¿Qué será? ¿Yamayajatebekehali? Con todo el tema de la cocción, tenemos un tema. ¿Por qué una persona necesita la comida para leer el Shabbat? Está preocupado. Tenemos miedo que él vaya a remover las brasas para que se cocine mejor, más rápido, o con más potencia de fuego. Entonces, por eso está prohibido aún para Betilel que una persona ponga una olla a cocinar en el Shabbat. Tiene que estar cocinada ya de antes o otras opciones que vamos a ver en la semana más adelante. Esa es la semana de viaje. Si es así, Mugumar, Bekofrid, Namelikzor, ¿por qué en Mugumar y en Gofrid brasas para ahumar la ropa o el azufre para limpiar los utensilios, también tiene que estar prohibido ese bombechamay. ¿Por qué? Porque puedo llegar a remover las brasas para que se ahume un poco mejor o para que se limpien un poco mejor los kilim. Dice la marano. Hatablohmejate. Dimejate. Sarikbeukutra vikashiru. Cuando una persona quiere ahumar la ropa, no vas a remover las brasas. Si remueven las brasas, va a subir humo, ceniza y eso le hace mal a la ropa. Hay que dejarla natural así. Entonces, por eso ahí no tenemos ningún hasash que la persona vaya y que remueva las brasas. Dice la marano. Unin shilpistán. Los pedazos de lino que vimos en la mishnah que me tiré y permite poner en el horno porque está permitido. Voy a remover el horno, las brasas, para que se hornee mejor, para que se seque mejor esos pedazos de lino y tendría que ser prohibido en Shabbat. Dice la marano. Hatab kevan de kasheleuzika. Para abrir y remover las brasas tengo que abrir el horno. Y si abro el horno, entra bien toda afuera y eso le hace mal al lino. Por eso, no lo voy a hacer. No dejas Shash que vaya a remover las brasas. Dice la marana. Lo que dijimos en la mishnah que según Betirel está permitido poner lana dentro de la olla donde se cocina y se tinta la lana. Dijimos que según Betirel está permitido, ¿por qué está permitido? ¿Por qué no tenés miedo de que vaya a remover las brasas para que hierva un poco mejor la tintura, para que se agarre mejor? Es la marana. Mishnah. Veyora. Acura. Se está tratando en la mishnah de una olla con agua hirviendo, pero ya que la retiraron de encima del fuego. Imagíname, si estaría sobre el fuego, sería un problema. Dice la marana. Vení, Hoshamame Gizba. ¿Por qué? No tenemos miedo que él vaya a revolver la olla y al revolver la olla va a fijarse de que se tiñe bien, se tiñe bien ese pedazo de lana y está pasando por una melajada de oraita, de Tzobéa en Shabbat. Dice la marana. Veyora. Vea cura. Ve tuja. Se trata acá que la olla estaba también fuera del fuego y también tapada y sellada que una persona no va a ir a destaparla para revolver y tener mejor. En tal caso de que lo haga ya se va a acordar. Tiene un proceso hasta abrir la olla entonces se va a acordar que todavía es Shabbat y que no la puede revolver. Dice la marana. Ve hasta de amar mar. Gizderá. Shemayi Jatebe. Kijalim. Ahora que dijimos que según Betiler hay una prohibición por si la persona va a remover las brasas para que se cocine mejor. Hayt dera Haytah. Una olla que está cruda totalmente. Erev Shabbat. Shalele anduhe Erev Shabbat im Haseha Betanura. Esa sí se va a poner sobre la hornalla en Erev Shabbat y que se termine cocinando en Shabbat. ¿Por qué? Maitama. Que van de lojas de la hurta. Azuge. Masajda teminei. Por cuanto de que para la noche esta comida ya no va a estar lista. Y hasta mañana a la mañana aunque no la mueva igual se va a cocinar. Entonces en ese caso no está no hay problema que la persona venga a remover. ¿Para qué va a venir a remover? ¿Para qué la va a remover? Para la noche igual no le va a servir. Y para mañana aunque no la remueva se va a cocinar y se le demora no va a venir a remover las brasas. Y se lembra Uvashil Shapir Dame. Otro caso puede ser. Si la olla está totalmente cocinada también se puede poner antes de Shabbat como hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque para qué vas a venir a remover las brasas si la olla está cocinada. Vashil velo vashil. Pero si está cocinado parte y todavía le falta cocción en ese caso va a estar prohibido. Pero si pone un pedazo por ejemplo un pedazo de carne crudo o una verdura cruda en ese caso Shapir Dame no hay problema de ponerlo porque de vuelta por ese pedazo ya no va a estar preparada la comida para ver a la noche. Y para mañana no hace falta que remueva las brasas. Se le demora de Asht le va a marmar col mide de cashil es di calum y galum Ahora que dijimos también que cualquier cosa que el viento le hace mal no voy a destapar el horno para remover las brasas Hay misra de gadia carne de cordero Ushrik y también en el caso que la carne que se está cocinando es carne de cordero y también está la olla tapada sellada Shapir Dame está permitido porque no tengo temor de que voy a remover las brasas ¿por qué? porque también tengo que remover la eso sellado que tiene el horno que también me va a hacer acordar con ella y también le hace mal el viento entonces no voy a abrir el horno porque le va a hacer mal a la carne del cordero pero si es carne de un animal grande de un toro grande que ahí se no le hace mal el viento y por otro lado el horno no está sellado va a estar prohibido porque no tengo nada que me impida a remover las brasas ahora ¿qué pasa si es? si tengo una sola a favor por ejemplo es de cordero pero el horno no está sellado por un lado es de cordero y no le voy a remover la brasa porque le hace mal pero por otro lado no está sellado el horno en este caso según este Ica de hambre dice que es Mahloket o de Barja o Shrik si es un toro grande que no le molesta el viento pero por otro lado está sellado ¿qué va a pasar en este caso? una sola a favor Ravash Share Bravirmi Amidivtia si Ravash permite Bravirmi Amidivtia prohíbe contra la maravilla Ravash Share para Ravash que permite lo que está escrito en la Brayta más adelante en Zolim Basar Basar Uveitia en la que Dessit solo Mi Beodiyom más adelante la Mishnah dice que no se puede poner a asar carne o cebolla o un huevo si no solamente tiene que estar cocinados Mi Beodiyom se entiende la Mishnah que siempre está prohibido no interesa carne de que es si es carne de Ail si es carne de carne de un animal grande o carne de un cordero es lo mismo ahí según Ravash se está tratando de que es de un toro grande y tampoco está sellado el horno tenemos dos en contra por eso en este caso tengo miedo que él llegue a remover la brasa si está prohibido poner esta comida a cocinar en el Shabbat porque tengo miedo que va a remover las brasas Ika de hambre hay quien dice esta Halajah de otra forma de Gadia no hace falta dos a favor de Gadia si es de cordero Ben Shrik Ben lo Shrik tanto si está sellado tanto si no está sellado está permitido si es también de un animal grande pero está sellado el horno una a favor también alcanza la excursión está si es un toro grande y no Shrik según este Ika de hambre Rabash no tiene el Hasash cuando una persona llega a remover las brasas y por eso aún carne de un animal grande y aunque el horno no está sellado igual permite como dejar Rabash que va a explicar la Mishnah que hicimos adelante que no se puede poner a asar un pedazo de carne cebolla o huevo porque porque tengo miedo que la persona llegue a remover las brasas que va a decir Rabash con esto la Mishnah dice que está prohibido ahí se está tratando no de carne que está puesta sobre el horno sino carne que está puesta sobre la parrilla que las brasas están ahí muy fácilmente llegar solamente en ese caso Rabash sostiene que tengo Hasash que va a que va a remover las brasas pero si no en un horno normal según Rabash no hay Hasash hasta que la persona llegue a remover las brasas se la llamará Amaravina hay 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 la de la tess zapallo o calabaza hay a chapitl dame se puede poner si está crudo se puede poner sin problema en el sobre el horno en shabbat porque que van de casero dica que vista de gadia dame por cuánto de que le hace mal el viento es como la carne del cordero que yo no tengo que tener que la persona la remueva porque al abrir el horno la va a arruinar, entonces seguramente no va a abrir el horno para remover las brasas y está permitido ponerlo en el Shabbat un rato antes de la shikia. Dice la Mishnah, En Mojrín vimos en la Mishnah que no se puede venderle algo al Goy o cargarle algo al Goy cuando él va a ir a un lugar lejos y va a seguir transportando la mercadería que le vendí en Shabbat. Dice la Mishnah, Dice la Mishnah, Dice una persona no le venda jefzo le nuhri, no le venda alguna pertenencia de él a un Goy, ni tampoco le puede prestar ni prestar para que le devuelva ni prestarle algo que tenga que devolver otra cosa a cambio. No tiene que llegar hasta la casa, sino si llega hasta la casa, la primera casa en la ciudad, también sirve. Había que ver que tiene que ser, darle tiempo que salga de la casa del Yehudí antes del Shabbat. ¿Qué quiere decir? Si yo le presto un goy, o le regalo, o todas las cosas que fueron nombradas acá en esta breita, y el goy sale con eso en Shabbat, ¿qué va a pensar la gente? Que yo le mandé al goy a transportar algo en Shabbat, yo le mandé al goy a hacer una melaja en Shabbat. Por eso, según esto, hay que darle tiempo al goy, o que llegue a su casa, o que llegue a la primera casa de la ciudad, de él, o que por lo menos salga de la puerta de mi casa, según Rabi Akiva, antes del Shabbat. En la Mishnah, en la breita esta, se entiende que son tres opiniones. Según Bet-Shamay, tiene que llegar a la casa del goy, antes del Shabbat. Según Bet-Shamay, a la primera casa de la ciudad. Y según Rabi Akiva, parecería que está discutiendo con Bet-Shamay, y dice que apenas sale de la casa del Yehudí, ya alcanza. Si salió de la casa del Yehudí antes del Shabbat, ya alcanza. Se entiende que Rabi Akiva vino a discutir con Bet-Shamay. Dice la Mishnah, no. Dice la Mishnah, no. Rabi Akiva y Bet-Shamay, dicen lo mismo. Rabi Akiva vino a explicar qué es lo que dijeron Bet-Shamay. Se refieren a esto, que alcance a salir de la casa del Yehudí antes del Shabbat. Esto es la opinión de Bet-Shamay y Rabi Akiva, que es lo mismo, contra Bet-Shamay, que Bet-Shamay dice que tiene que llegar a la casa del goy mismo, antes de que empiece Shabbat.